No, hostia, a ver, no, a ver, no lo consigo, eh, al momento, ah, vale, es que te tapeo, espera, un segundo, ahí, hostia, tengo que bajar la sensibilidad, eh, no veo el volumen que tengo. Eh, y ahora se para, es el aimbot, eh, pues no sé cuántos, me ha caído, han salido como 30, ¿no? Me cole, aaaah, te mato, vale, mato a uno, te mato a uno, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Pasao? Vamos, que soy buenísimo. Ahí, ahí, tírame finca, que con la finca mato. Bueno, es que voy a jugar finca, eh. Vale, mira, pero no seré yo el mejor jugador del mundo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Fragmentación fuera! ¡Ay! ¡Qué locos! ¡Enfermo estoy! ¿No lo ha matado? Pues es que me tanquean hasta aquí ¡Ay! 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 ¡Reponiendo! ¡Jajaja! Me luci roja del pronto Me luci roja del impresora Me luci algo en impresora Una, otra roja Solo tiene un cliente del equipo obligado ¡No! ¡Está en frente! ¡Lo he matado! ¡Eh! Vale, vale, vale El enemigo inicia Se acaba el tiempo Le han descubierto ¡Retírese! ¡Se le han descubierto! ¡Piña, piña! No, no, no No, no C4 puesto Porque veo C4 en dos frames ¡Goku! ¡Marcos! No es bueno Si no se llueve con eco Vale, no suena a la red porque suena con eco Si no... Es que es lo de la play ¡Opa! ¡Vaya! 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 Vale, el... Van de 30 ya No se porque se queda emborronada la andrilla Pero bueno Pero porque va a ser humo ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Replicado! ¡Tapeando la ciudad! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando bote de humo! Igual yo no pico ya ¡G2! ¡Ahí voy ¡G2! ¡Ahí voy ¡Madre mía! ¡Madre mía con Najin! ¡Me ha... me ha despistado! ¡Najin me ha despistado! ¡Ahhh! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, me ha matado uno madre mía, es de los macros vamos sin consola no lo sabía yo vamos a hacer que se mantenga ahí a la tira, el dato macro y cero gamesense ay que malo sol me quiero inclinar y a cuchillo me está dando una tirria que están en balcón bueno, en españita me ha entrado conmigo, conmigo hay más no soy buenísimo Sofía ha entrado por donde? está en libre ella Sofía me está empineando vale, eis en estrellas de la rotación mal hecha me está empineando 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 Gracias.